Yo tenéis el alfumir, ¿no? Bien. Ya tenéis el cual era loco. El alfumir. ¿Cómo era el alfumir? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El alfumir. El alfumir. El alfumir. El alfumir. El alfumir. El alfumir. Muy bien. Nunca es suficiente. Pero este no es suficiente. ¿Vale? Hay programas espías que no lo pillan. El alfumir en el alfumir aunque digan que sí. ¿Vale? Pero aquí está usted totalmente protegido. ¡Mentira! Hemos instalado uno que tenía más. El alfumir en mi pate. Un alfumir. El alfumir. Se ha hecho a Andertoy. Un alfumir. En el ámbita refugee. La alfumir en el alfumir. En el alfumir. Que no loieleza. Si está ahí... Y luego da acá, no. De un problema. ¿Por qué? Porque el alfumir nunca está totalmente protegido. Siempre queráis investigar un nuevo. El alfumir nuevo. El programas nuevo que está haciendo daño. tiene que estar 1,2,3, lo tiene que tener 7,8 y llevadlo por un pain y por lo que el tío lo puede hacer lo metes en el pain y se los pasa hasta que aparezca el que no está subiendo daño venga